... Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana y a la gente que está comentando. Le hemos compartido al director la fotografía donde están cada uno. Lo hizo precisamente esa plataforma, 1961, año de la libertad. Estos son los héroes del 30 de mayo. Aquí están Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz, Teniente Amado García Guerrero, Antonio Inver Barreras, Salvador Estrella Zadalá, Huáscar Tejeda, Pedro Livio Cedeño, Roberto Pastoriza, Luis Manuel Cáceres Tunti, Modesto Díaz, Luis Amia Mateo, Miguel Ángel Baez Díaz, Mario de la Maza, Ernesto de la Maza, Bolívar de la Maza, Ángel Severo Cabral, Antonio García Vázquez, Miguel Ángel y Pablo de la Maza. Ahí tenemos a todos los héroes del 30 de mayo, 1961, año de la libertad, recordando entonces el 61 aniversario. Vamos a ver, y con este cierro, este ciclo, porque creo que es importante, es necesario, y sobre todo para la gente más joven, y que este tipo de documentos es importante que se conozca, que la vean los muchachos jóvenes, yo les invito a compartirlo. Vamos a ver esto, está de un modo muy didáctico, muy claro, que el Pico Duarte de nuestro país llegó a llamarse Pico Trujillo, la ciudad de Santo Domingo, ciudad Trujillo, eso queda. Claro, ese culto a la personalidad del dictador, los empleados públicos tenían que depositar una cuota para el partido. Ahora no se hará de ese modo, pero ustedes están viendo los casos de corrupción, donde te ponen un salario y tú devuelves una parte del salario en esos casos de corrupción. La corrupción que venía desde entonces era básicamente el culto a la personalidad, el sistema de corrupción y la opresión, o la persecución de todo el que pensara y opinara distinto. Vamos a ver esta última parte, señor director, sobre el pueblo dominicano, protagonista de su historia. Además de que vivimos los héroes, hay esos héroes anónimos, es ese pueblo que estuvo en la calle, es ese pueblo que tenía un sentimiento y es ese pueblo que algunos trabajan para envilecerle. Vamos a ver. Te vamos a contar por qué en República Dominicana el 1961 fue un año tan importante, el año de la libertad. Desde 1930, el país padecía una larga dictadura, una de las más sangrientas que ha sufrido América. No era una tiranía común, era una que controlaba casi toda la riqueza que producía el país. El dictador Trujillo usaba el terror no solo para deshacerse de sus opositores, sino para adueñarse de la industria y controlar mediante monopolios la producción nacional. Trujillo era muy corrupto, usaba el Estado y sus leyes para desarrollar sus negocios y así se hizo ultra rico. Era además criminal, no permitía oposición. Luego de muchísimos intentos y mucha gente asesinada y desaparecida, la noche del 30 de mayo de 1961, Trujillo fue ajusticiado. Pero la dictadura no cayó inmediatamente. Trujillo controlaba todo, incluyendo las elecciones. Como ella estaba muy desacreditada en el mundo por ser un dictador, había puesto un presidente títere. Títere. ¿Quiere decir que no manda? Mandaba a Trujillo y tenía un presidente que obedecía. ¿Y ese quién era? Joaquín Balaguer. Cuando ajusticen a Trujillo, él es quien queda en el cargo. Mientras, el hijo mayor de Trujillo, Ramfis, dirige el aparato militar, o sea, el terror. ¿Y entonces qué pasó? Entonces se levantó el pueblo. La gente empezó a manifestarse. El pueblo salió a las calles a tumbar las estatuas de Trujillo. No había lugar donde no existiera una, a veces demasiado grande. La gente las desprendió, las arrastró y las machacó. Balaguer se dio cuenta del ambiente, así que intentó mantener la dictadura bajando los precios de los artículos de primera necesidad. ¡Qué gran idea! Bajo la leche, el agua, la carne, el aceite de cocinar, bajo hasta la cerveza. La prensa tradicional aplaudía todo lo que hacía Balaguer, pero en la calle, el pueblo seguía exigiendo democracia y libertad. El Congreso también se puso simpático. Abolieron muchas de las leyes que sostenían la dictadura, incluyendo la ley que obligaba a todo empleado público a donar el 5% de su sueldo al Partido Dominicano. Y los empleados públicos teban parte de su sueldo al Partido de Trujillo. Ajá, obligados por ley. Los hijos de Trujillo empezaron a devolver una parte de los robados. Con eso, querían parecer generosos. ¡Ja! ¡Qué graciosos! Pretendían contener los deseos de libertad que tenía el pueblo. No pudieron. La gente se tiró a la calle. Se formaron turbas que entraban a las casas y fincas de los Trujillo. La gente entendía que esa familia había hecho un saqueo al Estado y clamaba para que devolvieran los robados. Una multitud destruyó Radio Caribe, una emisora dedicada a la propaganda del régimen y que formaba parte de sus mecanismos de represión. Con la quema de Radio Caribe quedó claro que el pueblo ya no toleraría más abuso. La gente estaba decidida a conquistar la libertad. Los ayuntamientos, controlados por trujillistas del Partido Dominicano, empezaron rápidamente a quitar los nombres de la familia Trujillo a avenidas, puentes y parques. Sí. Todo se llamaba Trujillo, hasta algunas provincias. Bueno, ¿qué te digo? El Pico Duarte se llamaba Pico Trujillo. Pero la familia del dictador no se iba. Entonces el hijo de Trujillo formó su propia turba. Hubo violencia y muerte en la calle. El pueblo pagó con sangre sus anhelos de libertad. Pero la gente resistió y logró con su actitud que se legalizaran otros partidos y que la actividad política fuera, en lo adelante, diversa y plural. En noviembre de 1961, el pueblo se plantó en una huelga. A finales de ese mes, por fin los Trujillos salieron del país. No sin antes asesinar a los ajusticiadores del dictador, que estaban prisioneros en la Hacienda María, uno de los predios de la familia. Se fueron con sus maletas llenas de dinero, dejando una estela de sangre. Pero a Trujillo, hay manifestaciones enardecitas del pueblo de la República Dominicana, que han salido a las calles para disfrutar de los derechos de hombres libres. Después de tres décadas de gobierno dictatorial de Trujillo. Dominicanos, vitoriando, cantando y clamando, dan la bienvenida a dos líderes de la oposición a la ex dictadura, que regresan de reuniones en Washington con funcionarios de la Organización Estados Americanos. Los símbolos de la dictadura de Trujillo están desapareciendo rápidamente de la nación caidense. Pero era tal el anhelo que el pueblo lo celebró. La gente en la calle había creado una consigna, Navidad con libertad. Con las manifestaciones en la calle, el pueblo logró sacar a los Trujillo y expresó con firmeza su vocación democrática. 1961 fue el año de la libertad. Bueno señores, ahí teníamos... año 1961, año de la libertad. Así encuentran estos trabajos, muchos historiadores, mucha documentación. Importante conocer la historia. Yo quiero, por favor señor director, si entramos con el chat en vivo del programa, en el canal de YouTube hay que ver lo que está diciendo la gente. Yo les pedía que me recordaran que, ¿dónde estaban ustedes? Y cómo era, debo decir, bueno, hay Yolanda Capellán, vamos a comenzar. Yolanda Capellán, desde arriba, desde el inicio, señor director. Ella está de cumpleaños, felicidades Yolanda, muchísimas felicidades, sigo. Y entonces hay gente que está mirando desde Estados Unidos, desde España. Y entonces me dice Angela Erickson, yo tenía 13 años, recuerdo ese día como si fuera hoy. Soy hija de un mártir de la libertad, ¡guau! Angela, me gustaría que nos contaras ahí qué pasó con tu pariente. Ese día nos alegramos mucho, aunque muy en secreto. Cuéntanos qué fue de tu padre. Angela, entonces bueno, después habla Abraham Leonardo Río, dice, tenía 9 años. Acompañé a mi papá a tumbar chinas, coco y cacao en Caciquillo, eso en el Ceibo. Efectivamente, conozco esa comunidad. Y nos pararon guardias en medio del río y revisaron la carga. Yo le pregunté que qué pasó después a Abraham. No me ha contestado, Abraham. ¿Qué pasó? Juan Pablo saluda y buenos días a todos. Gracias, dice Yolanda. Sí, muchísimas gracias por nada. Viva la democracia dominicana, nos dice Tony Sánchez. Gracias. Que si recuerdan o tienen a la abuela, al abuelo o a la persona mayor al lado, ustedes pueden recordar efectivamente ese día y me lo cuentan ahí. Voy a hacer esta que creo que está en la última pausa. Tengo otros temas, una mirada a Colombia y una mirada a los hechos locales. Eso cuando regresemos de esta pausa. Gracias a tantísima gente que está en sintonía. Nosotros reiniciando esta nueva semana hoy día, lunes. Aquí volvemos, señor director. Gracias. 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 Gracias.